Esto es MB2, Wills of Row, esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como están amigos coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión estamos bien felipes y con tenis Porque nos acaba de llegar una pieza sota directamente del RLC Si señores, estamos hablando de la última pieza que sacó el RLC Y la verdad, cuando la abrí y la miré, dije Esta chulada tiene que ser liberada Así es que vamos a hacer un liberando de esta pieza sota Y si señores, les estamos hablando de esta van de Disney Pixar No, la verdad que no le estamos hablando de esta van Pero simplemente se las quería yo presumir Porque la verdad estoy loco con esta van Muchas personas no le están haciendo caso Muchas personas dicen Es una pieza cualquiera, nadie la quiere Pero en realidad les voy a decir Que de mi parte es una pieza preciosa Es una pieza muy muy chida Y que si la voy a liberar No en este video En este video simplemente se las quería yo presumir Porque es de una película Como les dije La acabo de mirar hace como 4 días Y esta van viene exactamente como está en la película Es el detalle que trae A mi me fascinó en lo personal Yo la verdad no esperaba el detalle del frente Simplemente esperaba una van normal Con sus faros redondos Como siempre las sacan Pero esta pieza tiene algo especial Primero que nada La combinación de las ruedas Tal y como sale en la película Segundo amigos Estas partes que vienen aquí No son partes planas Son partes que están fuera Como se puede decir No encuentro la palabra Pero esta parte de aquí Está saltada Aquí donde dice viajar Está saltado La luna que está por este lado Está saltado Y vean el detalle en los vidrios Que vienen los estampados Exactamente como en la película En la parte de abajo También vienen los estampados De esa pieza Así es que para mi gusto Es una pieza Que se las voy a mostrar Quizá en el siguiente video La vamos a liberar Porque en esta ocasión Va a ser un video Relacionado a una pieza Sota del RLC Y si Para los que compraron La última pieza Los que ya les llegó O los que lo están esperando Estamos hablando Ni más ni menos Que de esta señora troca Como la de M Brothers Es una pieza épica Para mi gusto Todas las piezas del RLC Son épicas Solo que algunas Su valor sube Porque son limitadas En cantidad La pieza que abrimos Era limitada A 4000 piezas Así es que también Es bastante limitada Y esta pieza No es tan limitada Está hecha 25000 piezas La pieza que nos tocó A nosotros Es el número 12835 Bastante Bastante Alejada Aunque Créanme señores Que en lo personal La numeración No me importa Lo que me importa Es lo que viene Adentro del blister Porque este tipo De piezas Yo si los disfruto Al máximo Me gusta tenerlas Libres De hecho Mis Thunder Rollers Son limitados Había un Thunder Roller Que era limitado Como a 2000 piezas Y este Lo abrimos Lo sacamos del blister Así es que No nos da miedo Liberar piezas Simplemente Que hay unas piezas Que si Se pueden liberar Hay otras piezas Que Pues las mantengo Cerradas Por X o Y razón Así es que En esta ocasión Le va a tocar A esta Ford F100 De 1962 Hay una Ford Parecida Que Que sacó Me parece Matchbox No estoy tan seguro No estoy tan Tan Empapado En eso Pero la verdad Yo les puedo decir Que el color Me fascina El contraste Del blanco Con el Este es un Tipo cobre Y se ve Bastante bien Pero A mi gusto Personal Yo creo Que si le hubieran Puesto un café Esta troca Hubiera sido De otro nivel Parecida a la C10 La blanco Con café Yo creo Que si esta Habiera traído Café Hubiera quedado Más Que espectacular Hubiera sido Una pieza Bien Bien chida Ahora si amigos De tanto hablar De tanto relajo Estarle Diciendo Ya tocó El momento De abrir La pieza Porque Hay que ver A detalle Esta chulada Y si señores La única forma Es de Sacarla De su blister Hay muchas personas Que Que les duele Abrir una pieza Como estas La verdad Como les digo Hay que disfrutar Lo que se tiene hoy Porque el mañana No sabe si va a llegar Así es que Disfrútalo Porque si no Imagínate Que tu juntes Tus piezas Las tengas selladitas El día de mañana Te pasa algo Y esas piezas Que nunca tocaste Por miedo A que se echara A perder Un blister Pues nunca más Las vas a tocar Eso es lo que yo pienso Yo si saco Y Y saco Las piezas Que en realidad Me gustan Las que no me gustan Pues las dejo ahí Porque quizá La puedo usar De cambio Para agarrar Una que si me guste Y esa si la liberamos Entonces por eso Hay que Tener unas liberadas Y otras Que si tal vez No te gustan Por eso no las liberas Pero te pueden servir Para un excelente cambio Si es que vamos a ver Amigos ya Tanto hablar 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 Vamos a tratar De no tocar la pintura Porque Este Luego se quedan Marcados los dedos Y Vean La belleza Brobes Esta chulada De pintura Como les digo Es un tipo Color Cobre Que quizá La cámara No No les muestra Lo que deberían Mostrar Vean El brillo El brillo De la pieza Muchos Customizadores Se preguntan Como Como es que Le darán Tanto detalle A un carrito Muchos Dicen Que tal vez Los mandan Cromar Y Después Le tiran La pintura Por eso Quedan Así Espectacular Y empezamos A mostrarles La pieza Como ven El blanco Y el color Cobre Una belleza Las llantas En cara Blanca Les voy a decir Algo Que en lo particular No me gusta Mucho Es Que muchas Trocas Traen en el frente Una llanta Chiquita Una llanta Grande En la parte De atrás A esta En lo particular Yo creo Que le va Muy bien Le quedan Bastante bien Pero hay Trocas Que si Abusan Y con Las llantas Pequeñitas En frente Y las Grandes Atrás A mi Yo creo Que me gustaría Más Las llantas Parejas Es en gustos A rompen Géneros Les digo Lo que a mi Me gustaría Y ahora si Vamos a ver El detalle En el cofre Vean El motor El motor Viene detallado Solo en el color Azul Y un poquito De negro Que quizá No se alcanza A distinguir Ahí está En la parte De por allá Abajito Pueden ver Que trae Su escudo Aquí supongo Que es el escudo De la Ford En esta parte Y Por aquí Trae unas letras Que dice F100 Ford Que también Es un Pues no sé Si se alcancen A distinguir Aquí también Pueden ver Que aquí Y Eso si No se los puedo Leer Pero trae Unas letras Y la placa Que dice 62 Uni Pues está Bastante chida O se las pongo Ahí está Mira 62 Uni Es lo que dice En la placa El frente Está precioso Está detallado La verdad Que esta troquita Me ha dejado Impresionado Está muy chida Es la primer troca Diferente Que he agarrado He agarrado La Raptors No tuve la suerte O por lo menos No tenía la membresía Para agarrar La azul O la café Pero Esta troca Está bien Padre La neta Que estoy feliz 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 Brothers Y vean El interior Desafortunadamente El RLC No hace que las piezas Este Abran puertas Pero imagínense Esta pieza Con las puertas abiertas El interior Viene en naranja Con blanco Y El volante También viene En naranja Con el frente Blanco Está bastante chida Y por abajo Ya saben Metal Metal Brothers Discúlpeme Que le pierdo mucho La vista Al carrito Y vamos Con la parte de atrás Bien Esas letras En Ford Típicas De una Pickup Y la placa Que dice 62 Unit Y las otras letras Pequeñas No las alcanzo A distinguir Así es que Amigos Que les pareció Este Para mi gusto Es una pieza Súper Súper Padre Si tú la alcanzaste Pues felicidades Brothers Fuiste uno De los ganones Con esta pieza Sota Esta va Derechito Derechito Al display Ahí la vamos A poner Con las demás Piecesitas Del RLC Y la verdad Yo me quedo Feliz Amigos Como siempre Si te gustó Mi video Te invito A que te suscribas A mi canal Lo compartas Le des like Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos Para terminar este video Les muestro Donde va a quedar Nuestra truquita Al lado de sus hermanitos Que como ven No son tantos Pero poquito a poquito Se va llenando El lugar Y pues Ahí está Ahí se va a quedar Esto es MB2 Wins up bro Esto es MB2 Wins up bro Colgadita Como tiene que estar Como tiene que estar Gracias por ver el video Gracias por ver el video